Hoy, importa en los Andes. Desde el ente Mendoza Turismo están analizando que el Aeroclub San Martín se convierta en una nueva aerostación para la llegada de las low cost. Es que el aeropuerto El Plumerillo recibió el año pasado 2 millones de pasajeros y se estima que va a seguir creciendo por ser un centro de conexión con otras ciudades de Sudamérica, Mendoza. Se tiene que tener en cuenta que las low cost han tenido un crecimiento en la participación de los viajeros de un 24,5% de los vuelos a un 32% el año pasado.